ahora es conectar la conexión de arriba, bueno se terminó al final la fiesta pues se llevaron las luces, bueno que tal, santo dios se llevaron una porción todavía, una porción todavía, esta buena, si todavía, va disfrútenla sigues conectando Kevin vaya ahí estamos, eso es y así es como terminó la fiesta todo al final pues después de instalar todo, desinstalar ya estuvo? ya, ya se está yendo todo como eso es alquilado pues de lejos y de una vez lo esperan si es cierto vaya pues, así es como se terminó todo al final y gracias a dios todo bien va? todo, todo bien con los retos y todo y el baile, la cena como si? como el aire ventila ahí, va, llegó, se van los números los vamos a extrañar, se tomaron selfie ustedes ahí? machín, todos, sí porque se terminó no la verdad que es demasiado agradecer a los amigos que están viendo ahorita va? porque a través de tanto esfuerzo hay demasiado cariño va? porque la gente bueno a diario nos mira y mira el esfuerzo de cada persona va? yo sé que, bueno igual vos va? vos como patrón también miras el esfuerzo de cada uno va? y es mucho que agradecerte gracias por el empleo que nos has dado va? porque sinceramente es un empleo porque de ahí generamos para comer y si podemos ahorrar va? nosotros podemos prosperar va? si? entonces gracias amigos por suscribirse también esto ha sido todo y eso es gracias a ustedes si gracias, así que esta fiesta fue por ellos y pues espero que se la hayan pasado de lo mejor porque nosotros si, genial, excelente, Pucsica nos llegó a las 1 y 20 miren, 2 de la mañana terminó la parranda, santo dios si? ya que se moja aquí pues? ah bien digo yo ah bueno, va a ver metelo ya y se fue? si pues se fue fue la mecha bueno hoy si se fueron los números chicos se fueron mira se tomaron fotos ustedes? yo solo una 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 también? vaya a ver si salió bien pero ahí le voy a poner filtro ayo si si para eso se hicieron los filtros va? es cierto pastel es lo que sobró miren ustedes si gracias a ustedes fue la gran patria para mañanita o lunes si pues mañana si el pastel no se desperdicia porque se echa nada si porque eso es caliente vaya pero siempre tapado si lo que no se desborda no son las flores cuáles? las flores? si esta muy bonita si no no solo que las luces van las luces van las luces van las luces las luces no sin las luces esta chueco mira como se mira no no muchas increíbles va quienes fueron los ganadores no se ganaron? ustedes dos no ganaron nada? no porque pues estaba muy 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 duro eso de la vuelta yo lo mentí digo que no entró hasta él no salió igual que yo papá no yo yo no me mareé mucho pero lo que pasa es de que al no tengo buen pulso para tirar no ganaron nada no ganaron nada si no ganaron nada pero igual ahí estábamos si si eso es lo bonito y ya no y al final osea cuánto reto hubo al final pues? la de las patojas? tres dos tres uno dos solo tres dos de mujeres y uno de hombres ah ya ya es que lo que pasa es que se estaban yendo a los premios rápidos porque de tres ganadores así de tres ganadores la verdad imaginate si no lo hubiéramos hecho así que hora hubiéramos salido? las tres o cuatro de la mañana es peor pero con que se divierta aún? si es cierto y los patojas ya están retando le penca no ya quedaron parqueados ellos ahí si si porque ya están también si no están no se fueron a cargar los los cuentos se escucha como que lloviendo está pues el ventilador ajá a mí me engañaron yo también como para ahí está y pues no estuvo muy bonito hasta ahora se hizo así de noche una fiesta va la otra cosa que se hizo de noche fue el convidio pero se terminó más luego que y ya los terminó ya ya ah Genau hay jajajaja jajajajaja a la Cristina aquí aquí salió una bonita foto la lona yo creo que no ahí tiene que quedar ahí estamos si no se quitaría ahí tendría que quedar nomás que se va a manchar sí o no casi no va no muy grande ahí que se gaste hasta que se reviente todo esto y al final todo lo si sí ahí se mira hasta que se caiga todo esto se va a caer cual si se cae o sea que hay cosas caídas no es que todo en la vida se pasa ya tanto se cae es cierto es la alegría es mucho vaya si es cierto lo bonito que hasta doña cristina se aprendió hecho su baile y por primera vez bailaste con ella más era la fiesta pues sí porque ya el lunes si primero dios que todo salga bien va el que está arriba todo lo hace sí ya se siente el sueño si es cierto ahorita se viera si vas a poner música cual hay que poner música si ya lo termina el vídeo así porque si no aquí vas a estar como si si es cierto como le hizo el nene el nene de jenny para bailar ay dios bailando el nene si pues lo está ahí va a venir el nene ay me imagino cuando la jenny hizo así el nene para arriba y para abajo y para arriba ay bailar querer usted usted cuántos meses tiene ya puede decirse realmente 5 5 meses así como está ya se sabe el sexo ya ah ya ahorita si 6, 7, 8, 9, 4 vendado los ojos le van a hacer cuanto se va a ir a hacer el rayo extra será que ya ya como no ya porque la otra vez cuando el gs tenía 3 meses pero no salió no se miró no se mira 6 meses 6 meses va ¿A los cuantos lo hiciste vos? ¿A los cuantos lo hiciste vos? A ti cerquita ya Va Va entonces Muchas gracias por todo pues amigos Gracias por vernos, por dejar su like Esto ha sido al final, así como se armó Pues se va a descomponer todo al final Lastimosamente, esos son los recuerdos Gracias, infinitamente gracias Y nos despedimos Y buenas noches, hasta la próxima